El gran superávit de China se debe principalmente al apetito insaciable de Estados Unidos por sus productos electrónicos, ropa, muebles, y eso pese a los altos aranceles. Así, más de la mitad del superávit del gigante asiático viene del comercio con los Estados Unidos. China también ha aumentado las exportaciones hacia la Unión Europea y África, más de un 20% en ambos casos en 2021, mientras que las exportaciones a América Latina subieron un 40%. Pero según la Administración de Aduanas China, puede que este año no se dé el mismo nivel de crecimiento. Cada vez hay más factores de incertidumbre, inestabilidad y desequilibrio en el comercio, y nuestra economía se enfrenta a un triple desafío, contracción de la demanda, perturbaciones del suministro y bajas expectativas. La situación de la pandemia mundial sigue siendo grave, y las circunstancias externas se han vuelto más inestables. La recuperación de la demanda internacional está perdiendo fuelle. China, sin embargo, no pierde fuelle. El plan a cinco años del gobierno favorece la investigación científica y la manufacturación avanzada. China ha pasado de producir objetos baratos a fabricar robots, coches y aviones, que el país espera vender más en los próximos años en el extranjero.